Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Comenzamos y arrancamos aquí en 12TV con una historia realmente importante y digo esto porque yo no sé si habrán escuchado alguna vez, habéis escuchado ese proverbio indio que dice que la tierra no es un préstamo o una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos. Hablando de esta cuestión es lo que nos va a llevar a llenar nuestro programa de contenido. ¿Por qué? Pues porque hablaremos de economía circular. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es ni más ni menos que aprovechar los residuos para volver a darles utilidad para así crear un círculo que nos permita tener un desarrollo y una economía sostenible entre otras muchas cosas. Suponiendo que además estamos en plena estamos en plena asevercencia de esa situación que el planeta de deterioro y sobre todo de intento de preservar nuestro medio ambiente creo que es un tema importante de tratar y sobre todo si lo hacemos con empresas punteras importantes y que tienen muchas generaciones en la provincia de Alicante. Orgullosos de ello, enseguida abordamos ese tema con esas empresas y con nuestros contertulios de lujo hoy en 12TV y en Liderazgo Económico. Y para comenzar, como decíamos, con nuestros contertulios de lujo, lo primero de todo es darles la bienvenida y presentarles. Queremos darle la bienvenida y saludar a Juan Tolón, que es cogerente de Recuperaciones Tolón. Muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros. También queremos saludar a Gustavo Cerda, que es gerente de Cervic Environment. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gracias por invitarnos. A Enrique Peláez, él es director de estrategia de Cervic Consulting y además colaborador consultor de este programa. Muchísimas gracias, Enrique, una vez más por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer, como siempre. Y saludamos también a Roberto Fuentes, que es gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias a vosotros. Bueno, hechas las presentaciones, vamos, si os parece, a abordar, en primer lugar, conocer un poquito de cada una de estas empresas. Recuperaciones Tolón es una empresa familiar que está fundada en el año 1945, con la vocación de gestionar, reciclar el incremento de los residuos metálicos generados en el creciente industrialización nacional, regional y local. ¿Qué significa desde 1945? Que son, bueno, pues más de 75 años luchando por un modelo de reaprovechamiento y eso creo que hay que tenerlo en cuenta cuando decía que somos empresas que, bueno, que llevamos ya mucha trayectoria, que somos pioneras en España y que tienen su meolla aquí en Alicante. Juan, cuéntanos un poquito de recuperación. Pues nada, como bien dices, llevamos más de 75 años, somos una empresa familiar. Yo soy la tercera generación, que ahora mismo estoy junto con parte de la segunda, que es mi tío. Y bueno, pues eso, nos dedicamos al reciclaje y a la economía circular desde hace más tiempo del que se habla de economía circular. Y bueno, pues es una empresa que empieza con mi abuelo y un tío abuelo mío, dos hermanos, que, bueno, mi abuelo había estado para ganarse un dinero con la carrera ayudando en una trapería y bueno, pues de ahí, con el conocimiento que tiene, pues va desarrollándolo, no ejerce la carrera de derecho y, bueno, pues sigue adelante con la empresa en lo que al inicio es un negocio simplemente y hoy en día ya no solo es un negocio sino que es la mentalidad de ayudar al reciclaje, a la economía circular y a... En ese sentido, ¿cómo se aprovecha la chatarra como materia prima después de todo el proceso? Lo que nosotros hace exactamente es que cogemos los residuos generados en las empresas de la provincia y fuera de la provincia y después de un proceso en el que cuál es separación y adecuación al formato que quieren las diferentes fundiciones, se lleva a fundiciones, a donde lo funden y sacan un producto acabado que luego se reutiliza. Bueno, está claro que después de 75 años, tres generaciones, aquí la gente ha trabajado a piñón, ¿no? Pero eso también significa que han habido nuevas ideas, nuevas creaciones, crecimiento. ¿Vosotros ahora mismo dónde estáis centrados en esa evolución? Bueno, nosotros realmente seguimos un poco con el mismo proceso. Bueno, obviamente ha evolucionado en cuanto a tecnología y maquinaria, pero sigue siendo un poco el mismo camino que es gestionar los residuos que va generando el resto de la industria que hay a nuestro alrededor. Entonces, el objetivo es adecuarse a los diferentes materiales que se van usando en las diferentes industrias, a mármol, lo más puntuero de aquí, o lo más conocido, mármol, juguete, calzado, fin textil, pues todos esos materiales que se usan en conseguir la mayor eficiencia en el reciclaje. Eso sería lo más importante. Es satisfactorio, ¿no? Esto de lo que los demás luego hacer, darle la vuelta. Mucho, mucho. Y sobre todo si te lo crees, y sobre todo eso, si te crees que efectivamente no tenemos más planetas y que los recursos que tenemos son los que son y que si no los reciclamos, no hay opción B, ¿vale? No tenemos opción B. No tenemos opción B. Entonces... Pues que sean muchísimos años más y que sigamos así reciclando. Muchísimas gracias, B. Ahora vamos a conocer un poquito la historia de Pervic Environment, Gustavo Cerdá. Sois también una empresa familiar fundada hace 54 años, y más ni menos que en la localidad de IBI, dedicada al diseño y fabricación de papeleras para recogida selectiva en espacios colectivos y mobiliario urbano. Sois líderes en España y además estáis en más de 30 países. ¿Cómo lo habéis hecho esto? Bueno, pues... Pregunta amplia, ¿eh? Perdón. Sí, sí, sí. Bueno, Pervic es una empresa familiar, como has dicho. Tiene 54 años, le fundaron tres hermanos. Desde el 2007 ya está gestionada por la segunda generación, entre la que yo me incluyo. De hecho, fue esta segunda generación la que introdujo a Pervic en lo que hoy en día es su actividad principal y en la que nos dedicamos en cuerpo y alma. ¿Qué hacemos o a qué nos dedicamos? Pues diseñamos, fabricamos y comercializamos dos líneas de producto, como bien has dicho. Una son papeleras para la recogida selectiva en espacios colectivos, interior, exterior. Hablamos de hoteles, centros comerciales, aeropuertos, oficinas, exterior en zonas urbanas, parques. Y luego tenemos la segunda línea, que es la de mobiliario urbano. En la de papeleras, nosotros estamos especializados en lo que sería la rama más profesional, no la de residuo doméstico. Y dentro de la profesional, la que se denomina residuo comercial. Es decir, nosotros equipamos las instalaciones y donde se generan residuos por la gente que trabaja en ellas y por la gente que utiliza o visita esas instalaciones. Un ejemplo, un aeropuerto. Nosotros equipamos las oficinas de la gente que gestiona el aeropuerto y equipamos el aeropuerto para los viajeros que depositan los residuos. Como bien has dicho, en el segmento de las papeleras, somos la empresa líder en España y exportamos en 30 países. Y bueno, algunas de las instalaciones de las que estamos orgullosos de poder decir que hemos equipado, pues está el complejo del torneo de Roland Garros en París, el foro de Davos, las sedes de Netflix, Amazon, de Nike, el Parlamento de Finlandia, un montón de... También, obviamente, muchas empresas pequeñas. Y como no, pues a muchas ciudades, tanto españolas como extranjeras, pues desde, por supuesto, Madrid, Barcelona, etcétera, pero también Roma, Bruselas, Dubái, Oslo. Bueno, comentar que nosotros, en esto de las papeleras, fuimos una empresa pionera. Me has preguntado cómo nació todo esto. Pues todo esto nació porque Cervite siempre ha sido una empresa bastante, ya por la generación anterior, muy emprendedora. Y en el año, a principios del 2000, pues nos planteamos este reto de aportar algo que todavía era un terreno muy virgen, que era el de las papeleras para espacios colectivos, para la recogida selectiva. De hecho, hubo gente, que no nos auguro muy buen futuro, y nos vemos si estamos cuerdos, porque obviamente ahora es todo mucho más normal, estamos todos mucho más familiarizados con esto, pero en aquel entonces era una rara avis. De hecho, creamos un departamento de innovación específico para desarrollar todas estas soluciones y nos convertimos en la primera empresa de toda la comunidad valenciana y la segunda a nivel nacional en tener un departamento de I+.D. certificado por ENO. Y bueno, básicamente esa es nuestra historia. Obviamente también añadir que, puesto que nos dedicamos a fomentar la recogida selectiva, pues obviamente la sostenibilidad va a nosotros también, igual que ellos, nos la queremos y apostamos por ella. Y nosotros también nos aplicamos una filosofía de crear un proyecto empresarial sostenible, donde el modelo de gestión se basa en economía circular, donde aplicamos conceptos de ecodiseño, los materiales que utilizamos cada vez son más reciclados, tenemos productos que ya son el 90% fabricados en material reciclado y obviamente pues productos que tienen una mucha, una alta fiabilidad y durabilidad para que no tengan que estar permanentemente la gente comprando un producto y consumiendo recursos y por supuesto pues todos 100% reciclables una vez terminan de usarse. Yo no sé qué opinan en el resto de Contra Turios, pero esto da mucha esperanza, ¿no? El pensar que estáis trabajando en esta línea y que seguís creciendo, porque me imagino que vosotros también tenéis, como lo comentaba Juan, objetivos, ¿no? Después de estar en 30 países, o sea, ¿cuáles son los que tenéis ahora mismo? Bueno, nosotros a nivel interno seguir profundizando y perfeccionando la implantación de la gestión de economía circular, que no solamente se le tiene que pedir a los demás sino aplicárselo a uno mismo, ¿de acuerdo? Y luego a nivel de mercados, de productos, pues obviamente nuestra futura corto plazo es seguir expandiendo la línea de productos, especialmente aquellos con un concepto de ecodiseño y a nivel de mercados, pues intentar tener una posición más de continuidad en el continente americano, donde sí que es cierto que hemos hecho cosas puntuales, como he dicho, por ejemplo, hemos equipado la sede de Netflix, pero han sido operaciones muy puntuales y queremos tener una presencia más continuada. Somos vuestros fans número uno, igual que de vuestros, ya sabéis, ¿no? Bueno, vamos a conocer también un poquito más sobre Ecovidrio en la Comunidad Valenciana. Roberto Fuentes es su gerente y hay que recordar que Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a gestionar la recogida de residuos de envases de vidrio en toda España, pero tiene una responsabilidad importante. ¿Comunidad Valenciana también en Nueva York, puede ser? Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. Ahí estamos. Todo Levante y Baleares. Un trabajo arduo porque además, y sobre todo en este año, que tengo entendido que es el año internacional o el año nacional del vidrio. El año internacional del vidrio, sí, este año. Yo quisiera preguntarte, Roberto, el contenedor verde es algo que ya, bueno, pues forma parte habitual de nuestras vidas, estamos todos, bueno, muy habituados a verlo desde hace diez años y la verdad es que, bueno, es algo que no podía ser de otra forma, ¿no? De manera exponencial ha ido creciendo, tanto en el uso de las familias, pero, bueno, es algo que está ahí, pero que no se ha quedado ahí. De hecho, vosotros tenéis objetivos, como estábamos hablando anteriormente. ¿Cuáles son esos principales objetivos o hacia dónde os dirigís ahora mismo? Pues a ver, si habláramos de ecovidrio en sí, la misión, la visión, lo que tenemos todas las empresas, pues el objetivo es que no se escape ningún kilo de vidrio que sale al mercado, reciclarlo todo. Ese sería el objetivo y el ideal. ¿Cuál es la realidad? Pues que eso, como no lo tenemos, pues es trabajamos en ello. Los objetivos, ha salido recientemente una ley en abril de este año, en la ley 7-2022 del 8 de abril, que ya marca unos objetivos a nivel nacional y a nivel autonómico. Ya existen unos objetivos de reciclado para cada uno de los materiales o cada uno de los residuos de envases que salen al mercado. A nosotros se nos marcan unos objetivos que son, para el año 2025, alcanzar un 70%, 2030 un 80%, y nosotros nos marcamos internamente unos objetivos mucho más ambiciosos que son. Por eso, todas las campañas que estamos haciendo continuamente, dotaciones de contenedores, trato con los ayuntamientos, para que al final no quedarnos en ese aprobado justo de esos objetivos y en esa tasa de reciclado que se marca para el 2025, sino que nosotros la subimos 10 puntos y es el objetivo en el que estamos trabajando. Y creo que vamos en la línea correcta porque, según el último dato de Eurostat, en el año 2020, la tasa de reciclado de vidrio se cifra en un 72, que es 7 envases de cada 10 que salen al mercado, pues se reciclan. Entonces, vamos en la línea correcta, creemos, y vamos a seguir trabajando en ello. Y ahora, con el apoyo de esta nueva ley, pues creemos que vamos a mejorar bastante y considerablemente las tasas de reciclado. Tú decías hace unos años una entrevista a un medio local, de tu huelda local, y querías que en la fuera, bueno, la población que más reciclara, vidrio, ¿lo hemos conseguido ya o...? Estamos ahí, estamos ahí. Lo que sí que hemos hecho, no, que hay que, a ver, aquí hay uno que tiene que tirar para su casa, ¿no? Y a las personas que nos están viendo ahora desde Elda, tenemos que ser el número uno reciclando vidrio. Todos los años vosotros otorgáis un reconocimiento a la bandera verde a los ayuntamientos que más reciclan en verano. ¿Este año cuáles han sido los afortunados de la provincia? ¿Cuáles han sido los más responsables? Antes de contestarte, te tengo que decir, yo soy de Elda también, ¿eh? Y eso me duele, me duele especialmente. No, yo sabía que era tu tierra. Pues, la bandera verde es un galardón que de una campaña, que hacemos una campaña muy intensa, en la que año a año participan más de 100 ayuntamientos aproximadamente, este año han sido casi 140 a nivel nacional, y aquí en la Comunidad Valenciana han sido casi 40, 39. Lo que tratamos es de premiar al ayuntamiento más comprometido con la sostenibilidad, con la economía circular, con concienciar a sus ciudadanos, a sus hosteleros, que es una parte importante que ya comentaremos, y a sus turistas, a sus visitantes. Entonces, ese galardón y ese premio, aquí en la Comunidad Valenciana, año a año se va renovando, somos un poco cicateros, damos dos solo, para que exista un pique, un pique sano entre los ayuntamientos, y este año Benidorm ha revalidado el título que consiguió en la primera edición que hicimos de Bandera Verde, y el segundo ha sido Orihuela. La segunda bandera ha sido Orihuela. Uno arriba y otro... Sí, pero casualmente los dos de la provincia de Alicante, lo que quiere decir que en Alicante, pues el esfuerzo, sí que es cierto la afluencia turística que tenemos es mucho mayor que las otras dos provincias, pero bueno, que se están haciendo las cosas medianamente bien, y las cifras así lo demuestran. La media de reciclado en provincia de Alicante son superior a los 20 kilos por habitante y año, cuando en la Comunidad Valenciana estamos hablando de 17 casi 18 kilos, y la nacional 18 casi 19. Entonces estamos por encima de todas las medias en Alicante. Pues la verdad es que nos has ilustrado, también somos tus fans. Aquí todos somos, todos, hay que dejarlo claro. Como también de Enrique, faltaría más. A mí me gustaría preguntarte a nivel genérico, Enrique, ¿por qué piensas que es tan importante esta economía circular de la que estamos hablando esta noche? Bueno, buenas noches otra vez. Yo lo que creo, me sumo a lo que ha comentado Juan antes, lo que creo es que lo de la economía circular tiene importancia doble. Una es porque efectivamente el planeta no es infinito y los recursos que no se pueden volver a reforestar, por ejemplo, las minas, pues cuando sacas ya esas minas no vuelven de alguna manera a aparecer. Pero los recursos son finitos, entonces, en primer lugar está cuánto consumimos y luego efectivamente luego está cuando se utilizan esos productos en los residuos de alguna manera que quedan, qué hacemos con ellos. Y ahí es donde un no reciclaje, por ejemplo, como el que sí que, por ejemplo, en Europa o en España, en Alicante, pues existe. Pues lo que lleva luego es a generar también un problema de dónde pones de alguna manera esos residuos, sobre todo si no están segmentados, porque al final el terreno que van ocupando es terreno que se convierte en imposible de utilizar para nada. Es decir, te puedes rodear, digamos, la basura si no se le ponen los medios. Y eso obviamente tiene una repercusión también negativa sobre el medio ambiente. Por lo tanto, tanto el tema de que los recursos son finitos como el propio reutilización o tratamiento de los residuos que se generan por las consecuencias que tiene al lanzarlo al medio ambiente, si no, por los dos motivos, yo creo que el tema de lo de la economía circular yo creo que está ya en la cabeza de la mayoría de las personas. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo ahí desde mi punto de vista. Pero me imagino que también queda mucho por hacer, porque a nivel, en la provincia de Alicante concretamente, para poder hablar de éxito en el ámbito de la economía circular, todavía queda trabajo. Lo digo sobre todo porque a veces los ciudadanos tienen la sensación de que depende solamente de ellos. ¿Esto es así? ¿O estoy yo equivocado? Que es muy probable que esté equivocada. Yo creo que como en muchas cosas lo que de verdad acaba teniendo una repercusión monumental es cuando la ciudadanía es totalmente consciente y se siente importante en ello, empoderada. Pero es verdad que muchas veces para que eso vaya calando como ejemplo hace falta que otros actores, digamos, que tienen una gran visibilidad y supuestamente a nivel de poner en marcha una serie de leyes que hay, no dando ejemplo, por decirlo de alguna manera, de ser los primeros o de ser los organismos públicos, que hacen mucho de tracción. También luego para la parte empresarial. Pero es verdad que normalmente yo creo que ahí van dando ejemplo porque la legislación así lo obliga. Los organismos públicos y luego eso va calando en empresas y digamos en usuarios, digamos un poco en personas. Entonces, yo soy de los que piensan que claro que habrá muchas cosas que mejorar y seguro que hay que hacer siempre autocrítica. Pero yo también, dices, los que hemos tenido experiencia nacional e internacional, como por ejemplo Gustavo, que hemos estado en algún país del mundo hemos coincidido, hay que mirar también qué ocurre en el mundo, digamos, alrededor para medirse. ¿Me mido solo con Francia o me mido con dónde estamos a nivel mundial? Yo creo que España ya hizo un esfuerzo muy grande. No sé exactamente la posición que ocuparemos, pero yo creo que estaremos en una posición razonable. Enseguida vamos a hablar de datos, pero a mí sí me gustaría porque os veo al resto asintiendo o no a lo que está comentando Enrique. ¿Qué opináis de esto? O sea, ¿dónde se puede generar o qué nos falta para alcanzar ese éxito, Juan? Te voy a ti. ¿No sé? ¿Qué nos falta? Claro, claro, no lo tengo, obviamente, pero a mí sí que me parece que hace falta mayor concienciación por lo que decía Enrique, de la ciudadanía y de la administración que lo apoye, que lo mueva. Yo tengo un dato muy curioso. Ahora, por ejemplo, yo estaba hoy asistiendo a un webinar en tema de simbiosis industrial para, bueno, pues la simbiosis entre empresas para que los residuos y los recursos que le sobran a uno los pueda aprovechar el otro. Bueno, esto lo estamos dando ahora aquí en Dinamarca, está instaurado desde 1995. Es decir, entonces, es el tema de concienciación de la ciudadanía y la ciudadanía también son las buenas administraciones, porque las administraciones están formadas por ciudadanos. Es decir, si eso no lo tenemos claro, claro, luego es muy difícil, porque podemos decir palabras maravillosas, pero si hay que reciclar, pero si luego el ciudadano quiere reciclar, pero no tiene el contenedor cerca o no tiene la información de cómo hacer bien una correcta segregación de material, de residuos, en fin, es una cuestión de tener claro que es necesario, es necesario para el planeta, es necesario. Pero vosotros es los primeros que abanderáis esta cuestión, también lo estaba diciendo Gustavo, si vosotros no os lo creéis, es evidente, por eso también queríamos que estuvierais aquí esta noche para poder contarnos, ¿no? ¿Vosotros estáis de acuerdo con...? Sí, yo además me gustaría, creo que en todo esto de la ecología hay una visión un poco naif, en algunas partes, una parte que, que además es así, es decir, hay que cuidar el planeta para dejar un buen planeta mejor a nuestros hijos, no hay que expoliarlo porque se produce un cambio climático, y eso es así y aunque haya gente que lo niegue, obviamente hay evidencias empíricas y científicas que dicen que hay que hacerlo, pero yo añadiría otra visión incluso mucho más pragmática y no tan a largo plazo, porque siempre se piensa que hay que cuidar el planeta a largo plazo. Yo pondría sobre la mesa una cuestión práctica, económica y social a más corto plazo. Estamos hablando siempre de que los recursos son finitos y que la economía que tenemos actualmente que es la lineal contra la circular que estamos promoviendo, la lineal que es obtener, producir, consumir y desechar, consume tal cantidad de recursos que la naturaleza es imposible que lo reponga. Para que nos hagamos una idea, desde la Segunda Guerra Mundial la cantidad de consumo de recursos que se ha extraído de la naturaleza se ha multiplicado por ocho y no deja de crecer. ¿Eso qué significa? Significa que poco a poco van a ir desapareciendo y no disponiendo los recursos que necesitamos. ¿Y qué ocurre cuando eso como la ley de la oferta y la demanda? A menos recursos solo los ricos podrán pagar por ellos. Solo los ricos lo van a tener y eso va a generar más desigualdad. Y hoy en día asociamos la riqueza entre países ricos y pobres entre África y Europa. Pero dentro de unos años nos encontraremos que seremos dentro de los propios países europeos solo los ricos los más ricos quienes podrán acceder según qué materiales. Ya hay informes que dicen que en el año 2030 Europa se va a enfrentar una severa dificultad de conseguir según qué materiales sobre todo minerales y contra eso hay solución y se llama economía circular se llama reciclaje. Si consumimos menos de la naturaleza y reutilizamos más lo que lo desechamos de una forma racional de forma selectiva segregada y lo generamos en nuevos materiales se puede solucionar. Esa es la nota positiva y optimista sin duda pero a mí también me sugiere una cierta incertidumbre sobre todo teniendo en cuenta que por qué no reaccionamos porque los ciudadanos reaccionamos ante otro tipo de cosas pero esto que está comentando Gustavo es realmente grave si no se toman medidas. ¿Por qué los ciudadanos no reaccionan? ¿Por qué hay que esperar a que lo hagan las administraciones? ¿Por qué los ciudadanos tienen que empujar a las administraciones? porque la administración tiene que pensar antes ¿dónde está el que de la cuestión? Yo creo que los sistemas que tenemos montados actualmente se basan en la corresponsabilidad y la corresponsabilidad es que todos tenemos que aportar nuestra parte desde las empresas los sistemas integrados como puede ser el ecovidrio las administraciones y por supuesto los ciudadanos al final en muchas charlas que damos en ecovidrio la cadena de reciclado y más circular que el vidrio no hay nada porque se aprovecha infinita al 100% infinitas veces no puede reciclar infinitas veces es una cadena que todos los eslabones son muy importantes pero el más importante es el ciudadano que es el que arranca esa cadena que es el que deposita un envase de vidrio en un contenedor verde y a partir de ahí ya entramos todos los demás entramos administraciones empresas que recogen empresas que tratan ese vidrio hornos que funden eso para obtener nuevos envases y otra vez a distribuirlo aquí yo creo que tanto Gustavo como Juan desde mi punto de vista han dado en el pie en el clavo que es hay que creérselo esto te lo tienes que creer te lo tienes que creer porque al final cuando tú estás metido en una empresa que tiene esta filosofía te lo crees es porque ver la realidad ver la realidad y ese mirar al futuro efectivamente mirar al futuro muchas veces parece muy alarmista y demás pero es que es utilizar el sentido común y la lógica los recursos que tenemos son los que son y es una lástima que por ejemplo de una bolsa de basura que más del 40% que es residuo orgánico que se puede aprovechar para hacer compost no se esté aprovechando es una lástima y que estemos echándole todo eso a un hoyo o que se estaba echando hasta un hoyo porque ya se están trabajando duramente en todo esto o que no se separen correctamente los residuos que conforman esa bolsa de basura no se separen unos envases ligeros unos plásticos unos cartón unos envases de vidrio cuando todo eso puede tener más vidas y podemos aprovecharlos para no extraer más recursos de la naturaleza que como estamos viendo no es infinito entonces tenemos que cambiar el chip no obstante y al hilo de todo esto yo el otro día comentando a nivel personal con un grupo de amigos y tal y hablaban y decían bueno es que para qué vamos a reciclar si realmente luego van a ellos o sea en las plantas de reciclaje se separa ya directamente y que todo esto es como una especie de bueno yo estoy haciendo ahora un poquito de boca del diablo que es como un poco o sea un poco el bulo este del reciclaje esto es cierto es verdad que no sirve de nada que nosotros esa es una y otra la gente las personas que muchas veces se quejan de que cerca no tienen el contenedor que no hay contenedores suficientes y determinadas poblaciones de la provincia que no tienen siquiera ¿esto como es verdad esto? o sea o estoy yo no es verdad no es verdad además quisiera yo aclarar no es verdad por dos dos cosas una es ese bulo y esa fantasía de que no yo no lo hago porque al final lo van a hacer otros la dificultad que tiene separar luego eso en una planta de tratamiento hay que verlo y yo invito cada vez que me encuentro alguien que me dice eso te invito a que vengas a una planta de tratamiento y veas como llegan los residuos para ver si se pueden aprovechar los residuos cuando vienen mezclados en masa eso no es verdad y luego es uno de los problemas también que quería comentarlo antes es el desconocimiento muchas veces muchas veces el desconocer como funcionan las cosas o como son realmente pues nos lleva a tomar o ideas o conceptos que no son los correctos el separar si no separamos los residuos estamos estamos quitando puestos de trabajo que es otra de las cosas que se dicen tampoco es así tú generas con el tema del reciclado con las empresas que van a recoger estás generando muchos puestos de trabajo y todo lo que nos separes va a ir en masa que eso económicamente al ayuntamiento le va a costar más y vas a terminar pagándolo tú como ciudadano en tu tasa de basuras ese es otro concepto que creo que ahí hemos fallado las empresas las administraciones en transmitirlo correctamente a los ciudadanos porque al final el que no se separe en origen en tu casa origina que genere más fracción resto que es la que va a una planta de tratamiento y que es lo que cuesta a los ayuntamientos es lo que hay que pagar tasas entonces con la nueva ley que he nombrado antes ya entra una tasa en vigor sí o sí todo lo que entre a vertedero va a tener su tasa a partir del 1 de enero del año que viene entonces todo esto que va a hacer encarecer más la gestión de los residuos y encarecer más lo que estamos o lo que pagamos anualmente por las basuras muchas veces también vemos que dicen no es que pago mucho yo vivo en Alicante actualmente y pago en torno no llega a 50 euros al año de tasa de basuras y eso es mágico porque tú coges tu bolsa de basura todos los días la echas en un contenedor gris desaparece y si haces la división pues no lo sé pero es que son céntimos al día lo que te cuesta eso si es que un café ya vale como 100 meses más lo que es esto y dices que pagar mucho pues yo creo que no se paga mucho porque al final acabaremos pagando mucho por hacer una mala gestión es lo que estábamos comentando todos que a fin de cuentas es nuestro planeta y es una responsabilidad nuestra el preservarlo y el mantenerlo y sobre todo como decíamos también dejar una herencia mejor dicho devolver el préstamo de nuestros hijos vamos enseguida a abordar más temas relacionados con esto también con los números de los que hablabas Enrique pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte nos hemos refrescado hemos bebido un poquito de agua y estamos de vuelta y además bueno pues con muchísima intensidad fuera de micro estábamos hablando de cuestiones que a mí me gustaría que las destacarais ahora en este momento estabas comentando Juan que ese es el verdadero kit de la cuestión que la gente dice que me cuesta y usted que lo haga otro claro pensar no no es que yo pago mis impuestos para que lo hagan y bueno pues al final es otra vez volvemos a no creértelo es decir la importancia que tiene de que desde origen se empiece a separar es increíble aunque solo sea por cuestiones económicas es decir el coste de que tú lo tienes es en un contenedor en otro y en otro en vez de todo en uno es tremenda la diferencia y bueno pues tenemos que partir de ahí tenemos que partir de ahí de que todos tenemos que contribuir a ello hace un momento has preguntado por qué en otros sitios o en otros países si funcionaba y aquí menos aquí hemos hablado yo bajo nuestra experiencia con estos países que tratamos sobre todo centro o países escandinavos centro Europa escandinavos es que tienen concienciación que es lo que aquí estamos hablando de que realmente se cree en el problema y buscan solución inversión sin dinero no se hace nada pero nada ni reciclar ni nada pero hablo de inversión no de gasto y quiere decir que cuando metes ese dinero al final te lo devolverá el proyecto planeta te lo devolverá pero también en temas económicos es decir al final nos conviene a todos que esto funcione para nuestro propio bolsillo pero el tercer punto es educación es decir y no es que sean más educados que nosotros sino que tienen mejor cultura sobre el mundo del reciclado y el impacto que tiene el reciclar o no y esto viene de muchas generaciones yo estoy convencido soy optimista que las generaciones que nos preceden son nativas ya en el mundo de la ecología y del reciclado y entonces creo que lo lo introducirán en su vida cotidiana mucho mejor de lo que estas generaciones más mayores pues ya nos hemos tenido que incorporar sobre la marcha y esto es lo que llevan ya como ha dicho Juan en Dinamarca muchísimos años por delante pero bueno es cuestión de trabajarlo apretar el acelerador y así seguro que conseguimos mejores resultados de hecho fíjate Gustavo que para ti por tu optimismo además yo tengo que decir que ahora tenemos una buena noticia que además creo que es muy positivo Alicante logra doblar las toneladas de residuos recicladas desde 2013 es la serie histórica de datos de recogida selectiva de cartón en Alicante muestra que la ciudad como digo ha doblado las toneladas recogidas pasando de las 2000 en 2013 en cada una de ambas fracciones a las 4000 toneladas en 2021 una cifra al alza que se mantiene en el primer semestre de este año si os parece vemos una noticia relacionada con este tema los datos de recogida selectiva de envases y cartón en Alicante muestran que la ciudad ha doblado las toneladas de residuos reciclados pasando de las 2000 en 2013 a las 4000 toneladas en 2021 una cifra al alza que se mantiene en el primer semestre de 2022 en estos nueve años los alicantinos han demostrado una mayor concienciación es nuestro futuro o el futuro de nuestros hijos y nietos porque vemos que esto se va con perdón a la mierda si no ponemos remedio pero ya pensamos que estaba lejos pero está ya al caer lo estamos viendo ya para mí es muy importante importante no muy importante porque ya podemos notar los efectos nefastos de mala conducta de algunos reciclamos poco en casa reciclamos poco porque tenemos tenemos cuatro niños y entonces al final se nos poco nos desborda todo nos desborda la cantidad de pues eso de residuos y si no sería un poco un caos en casa principalmente no solamente hay que reciclar la basura de casa hay que reciclar todo los muebles hay que reciclarlos la ropa el calzado basta ya de comprar tanto por favor menos plástico los ciudadanos ven positivo el contenedor marrón pero tanto el marrón como el naranja son los menos conocidos y por lo tanto los menos utilizados es la sabiduría de la gente la verdad es que nos han dicho lo mismo que estábamos planteando aquí ¿queréis hacer alguna valoración? es que hay que darle una vuelta porque el claro en principio el reciclaje también mal visto puede atentar contra el crecimiento económico pero no es así ¿por qué? bueno porque si dices bueno hay que tener un consumo responsable hay que tener una producción ecológica ¿vale? como decía Gustavo con sus productos que son es decir tienen un ecodiseño es decir están pensados para que luego se puedan reciclar que eso es muy importante eso si es más costoso para una empresa pues por lo general va a ir a a una producción que les haga menos costosa se tenga en cuenta o no el reciclaje entonces hay que darle la vuelta hay que conseguir darle la vuelta y hacer que eso sea efectivamente ya se está haciendo ¿no? con todo el el mensaje de las empresas de que ya las empresas ya lo están haciendo ya están hablando de que ellos reciclan y de que es bueno para el medio ambiente y tal pero no sé creo que las las empresas al final tienen que creérselo que efectivamente no es una cuestión solo de números y de economía sino es que una empresa si nos cargamos el planeta ya no hay empresa y eso no lo vemos lo vemos que nuestra generación que viva y la que venga detrás que arregle si esa es la expresión si pero fíjate en ese medio lo estabas comentando Juan yo hago la traslación digamos un poco a lo que es desde mi punto de vista ¿no? usos y costumbres en la parte empresarial en la parte digamos social y hay algunas cosas que yo creo son esperanzadoras ¿no? porque una de las primeras dicen las empresas tienen que salirle como vocación como vosotros por ejemplo y otros muchos pero hay otras empresas que a lo mejor van por detrás o no tienen esa vocación pero lo que está ocurriendo es que en el ámbito de ese vector digamos de la sostenibilidad el cuidado del medio ambiente todo lo que tiene que ver con eso yo creo que ya a nivel mundial ha cambiado absolutamente el paradigma y ahora ya no es un tema trendy o es un tema que esté de moda ahora es concienciación entonces ya está habiendo muchas costumbres y hábitos de compra por parte de los usuarios los clientes que en determinados productos que no tengan ya o un tema de que se recicla el cartón de tanta manera o este vidrio que va reciclado 100% o ahora me da igual embalajes que de un tipo o de otro la gente ya está empezando en sus conductas a tomar decisiones y seleccionar algunas veces además de por precio por también muchas veces tienen esa cultura y eso es algo que a lo mejor hace 10 años a lo mejor en España ni existía con lo que hay cosas que están cambiando mejor y lo que es cierto es que las empresas que ahora ya las que lo empiecen a hacer ya van justitas de tiempo ya no van en plan innovador y voy por delante y puedo lanzar productos distintos que no tienen otros y entonces ahora ya es por obligación pero es que el que no lo haga en los próximos pocos años lo que va a ocurrir es que el mercado lo ha expulsado porque ya va a llegar un momento en el que el 100% de los consumidores quien no tenga la 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 etiqueta que diga que eso da igual que es ecológico que tiene el reciclado total o que los productos vienen del ámbito no sé del campo que ha tenido un mejor cuidado eso ya veremos dentro de unos años pero va a haber muchas empresas que si no se adaptan ocurrirá es que desaparecerán de hecho fijaros que al hilo de todos estos datos hay un informe publicado por Eurostat que coloca España muy por debajo de la media europea al afirmar que recicla únicamente el 33,3% de los residuos que genera frente al 45% del resto de países de la Unión Europea es que lo estamos comentando ahora mismo y ahí está el kit de la cuestión cuando hablabais de otros países sobre todo escandinavos la gente del norte es una cultura o sea que falta para concienciarse que le estamos dando un poco vueltas a lo mismo pero ¿de quién es la responsabilidad de esta conciencia? yo me tengo que cargar de la cama un día y decir voy a reciclar voy a tomar conciencia de lo que está yo te miro a ti pero vamos que no te tengo manía ni nada no, no, no yo tampoco quiero monopolizar pero vamos a ver yo no quiero quitarme mi parte responsable es decir yo no quiero que sea la administración la que me diga a mí qué es lo que tengo que hacer es decir yo soy una persona adulta y responsable y sé que tengo criterio para saber qué es importante y qué no es una cuestión de todos pero claro que ayuda la educación como decía Gustavo el tema de la educación desde un principio desde pequeñitos a valorar eso sí que está ocurriendo porque bueno los que tenemos hijos pequeños ya estamos viendo que en el colegio sí que se les a mí en la vida me dijeron nada de eso y ahora pues sí que está ocurriendo educación y mayor compromiso yo creo que que efectivamente la educación es fundamental y lo vemos porque las generaciones que vienen ahora no tienen otra educación distinta a la que tuvimos nosotros pero creo que es fundamental también que exista una normativa que al final la administración haga su parte y su parte es legislar crear normas a nivel municipal tener unas ordenanzas que estén actualizadas acordes a los tiempos que estamos viviendo porque yo me encuentro yo trabajo con muchísimos ayuntamientos y me encuentro muchos ayuntamientos que las ordenanzas que tienen son del año sesenta y pico entonces aquí hay un ligero desfase bastante entonces tenemos que trabajar todos y sin echar la culpa ni a unos ni a otros sino que esto es una labor conjunta como estamos diciendo de corresponsabilidad pero hay que elegir la área y hay que hacer las cosas bien hechas ya no se trata de que el contenedor esté al lado de mi puerta o la del vecino mejor al lado del vecino no es la mía pero pero que lo tengamos ya no es un tema de logística solo sino también de normativa porque estos países centroeuropeos que son más avanzados que nosotros tienen legislación tienen normativa normativa si habéis estado en cualquier Alemania por nombrar uno como hagan las cosas mal te crujen es así incluso el propio vecino te puede anunciar el propio vecino que ve que has dejado el otro día en un día que no corresponde te puede llamar o te puede llamar la atención entonces yo creo que sin llegar a crujar a nadie por utilizar la misma expresión pero que pero sí que sí está una norma y que el ciudadano los ciudadanos los empresarios pues todos sepamos qué hay que hacer o por qué camino hay que ir yo siempre pongo el ejemplo del carnet por puntos el cambio que dio el carnet por puntos en España pues fue radical en el tema de accidentes de infracciones de velocidad en las carreteras y demás y fíjate que es paradójico porque esto es para protegernos al final o sea parece que te tengan que multar para que tú te protejas aquí para que nosotros mantengamos nuestro planeta nos tienen que poner normas ¿no? es un poco es así pero es que al final vamos a lo mismo creo que es educación y hay que educar de unas maneras o de otras ¿no? y en este caso pues parece que muchas veces hasta que no vemos las orejas del lobo no hasta que no vemos el lobo aquí enfrente no reaccionamos ¿no? entonces pues hay que tomar medidas y hay que sobre todo que cada uno hagamos nuestro trabajo bien hecho y un mix es un mix nadie puede yo creo que el fallo está en que cada uno de nosotros esperemos que el otro haga algo para que yo haga también algo es decir no podemos esperar a reciclar hasta que el ayuntamiento no haga no sé pero obviamente el ciudadano no puede reciclar si el ayuntamiento no pone su parte yo creo que es una una balanza entre todos y yo creo que aquí tenemos un ejemplo que es Ecovidrio esta de Coinbase hay otros hay residuos donde los niveles de recogida son realmente contundentes con unos datos que incluso ya superan las expectativas o los objetivos marcados por la Unión Europea para el 2030 y eso es la prueba evidente de cómo si se ponen los medios si se crean los sistemas si se conciencia la gente si todo el mundo trabaja en equipo se puede lograr claro hablábamos de ayuntamientos de cuestiones de ayuntamiento el ayuntamiento de Alicante ha iniciado hace tan solo un mes un par de meses la recogida selectiva de materia orgánica mediante la instalación en la ciudad de contenedores especiales esos de los que hablábamos de color marrón colocando 125 contenedores en diferentes zonas de la ciudad cuando países vecinos llevan años reciclando esta materia orgánica nosotros afortunados bueno decimos bueno hace dos meses pero mejor porque hay gente que todavía no lo ha hecho ¿qué opináis al respecto? y sobre todo porque bueno esto es un poquito redondar también lo que estábamos hablando es una cuestión de todos no solamente de la administración y ahora yo puedo decir bueno la reciclo orgánica porque ya el ayuntamiento me ha puesto específicamente esto bueno yo creo que claro que no solo la obligación el tema es por donde por donde hay que empezar antes el huevo y la gallina y en este caso es cierto una cosa es la concienciación y que la gente tenga la voluntad de hacer esa ordenación de los residuos pero claro tiene que existir la posibilidad como decías tú Roberto medianamente cerca ya no digo si es una manzana dos bueno lo que se estime por los que tengan que decidirlo pero debe de existir esa posibilidad para que quien quiera lo pueda hacer y una vez existe intentar que el porcentaje sea masivo por decir de algún modo pero es verdad por ejemplo ese tema de recogida pues el que has comentado tú antes no lo has hecho todo en falta pues la recogida digamos de el tipo de residuo que has comentado tú antes pues claro es que ese tipo de residuo luego sirve para hacer como decías tú biomasa para hacer de alguna manera un gas que puede significar una electricidad y antes de que además eso encima huele se pudre va a un sitio y encima que se descompone y acaba generando una energía con lo que además es que quitas temas de olores le das una nueva una recuperación ese residuo para volver a generar una energía con lo que matas problemas y además generando algo positivo entonces yo creo que hombre pues felicitar que se haya tomado esa iniciativa y luego con lo que comentabas antes María Carmen yo no es que esto soy a veces un poquito escéptico pero digo de cara a veces cuando hay gente que hace autocrítica sin ver la visión global yo lo que digo es la media europea está en el 45% y España está en el 33,3 yo digo eso significa hoy estamos por debajo hay que mejorar pero antes de hacer una crítica mi visión sería y en los últimos 5 años que ha pasado porque a lo mejor España estaba en el 24 y ha subido 9 puntos y la media europea estaba en el 43 y ha subido 1 y resulta que estamos reduciendo más rápido hay un estudio eso por lo menos para medir cuál es la evolución de la concienciación de la propia recogida de los distintos materiales porque es que aquí también somos muy dados a darnos con el látigo a veces sin motivo cuando lo que hay que hacer es felicitar y te das con el látigo entonces yo me falta ese dato pero yo lo que estoy de acuerdo con vosotros es que yo creo que además nosotros que tenemos de edades de tener chiquillos en el cole nuestros hijos ya estudian las 4 R's en Science nosotros eso ni lo olimos y no sé si no solo hace 30 o 35 años sino hace 20 si lo veían ya en el cole pues ahí saben lo que es cada una de las R's la importancia que tiene y eso luego pues ves a los niños y muchas veces educan ellos a sus padres diciendo esto aquí esto aquí y es una cosa que yo creo que es muy didáctica ¿no? Sí, sí ¿y qué querías? No, quería comentar que a lo que está diciendo Enrique hay un estudio llevado a cabo por una consultora creo que se llama Cobaris creo algo así que ha concluido después de estudiar más de 50.000 casos que España era el cuarto país que más había evolucionado en sostenibilidad en los últimos años es decir no estamos todo lo bien que debemos de estar pero hemos evolucionado mucho ¿de acuerdo? Qué bueno ese dato parece estar preparado Bueno lo que sí que tengo que deciros es que hay más datos buenos no vamos a terminar aquí con todo lo contrario la hostelería de la Comunidad Valenciana es la más sostenible de toda España según el barómetro vuestro precisamente de Covidrio 7 de cada 10 locales de la hostelería de la Comunidad Valenciana aplican medidas de sostenibilidad y los hosteleros valencianos se alzan como los más sostenibles del país son las conclusiones de este barómetro sobre la sostenibilidad hotelera en nuestras costas que habéis elaborado y que otorga un notable sector de la Comunidad y un índice del 70,8% por cierto que por provincias lo siento chicos por provincias Valencia se alza con el mejor índice de sostenibilidad con 72,1 de la Comunidad seguida de Castellón con el 70,9 y por Alicante con 70,2 nos vamos a poner todas las pilas porque tenemos que estar los primeros está bien está muy bien está muy bien pero bueno pues el orgullo al licantino que tenemos nosotros debemos de estar lo primero Roberto ¿qué nos puedes decir de esto? ¿son los profesionales los que más reciclan en tu sector? los profesionales de la estrella nosotros llevamos trabajando con la hostelería la hostelería concentra más del 50% del vidrio de un solo uso que hay en el mercado entonces es un gran generador la prueba la tenemos que nosotros en nuestras casas pues tenemos el vidrio justo pues si tenemos una cena una celebración y demás pero un hostelero pues tiene una oferta de productos envasados en vidrio importante por eso pues año a año por ejemplo por dar cifras invertimos en hostelería más de 18 millones de euros al año para visitar 300 hosteleros al día que estamos que estamos muy en contacto directo con los hosteleros este estudio pues este estudio se ha hecho al hilo de la campaña de verano donde hemos visitado 15.000 locales de hostelería de Comunidad Valenciana Andalucía Cataluña Baleares y Murcia y hemos valorado pues diferentes comportamientos bajo una encuesta de los hosteleros cuando estábamos diseñando al principio la campaña que además me toca a mí el marrón de esa campaña yo decía madre mía esto nos vamos a llevar un chasco que no sé no sé por dónde vamos a salir luego pues todo lo contrario la concienciación que hay en el sector de la hostelería es alucinante alucinante ¿por qué? porque ahí mediamos ya no solo gestión de residuos sino también pues medidas en el consumo de agua medidas en el consumo eléctrico productos de proximidad que también hemos comentado antes todo el tema de cercanía y demás y la verdad es que esta media que sacamos en la comunidad valenciana que estamos a la cabeza de las cinco comunidades autónomas que han participado pues a la cabeza nos hace sentirnos orgullosos de decir oye estamos trabajando quedan muchas cosas aún por hacer porque en materia de orgánica o separación del compost pues ahí queda trabajo pero volvemos a lo de antes si no hay medios en la calle para poder separarlo pues es difícil que se haga y por eso quería yo preguntarte ¿cómo están el resto de sectores? porque está claro que la hostelería está ahí nosotros nos centramos fundamentalmente en este y luego ya es ciudadano nuestro sector ámbito porque a nivel industrial pues no hay vidrio de un solo uso que se genere como se genera en la hostelería la hostelería sí que sacamos nota pero sí que quería decir que en comunidad valenciana en lo que es la parte de esos cuatro pilares que hemos analizado la gestión de los residuos podemos mejorar podemos mejorar notablemente porque por ejemplo en Baleares o en Cataluña pues ahí sí que han salido mucho más holgados que nosotros Baleares lógicamente porque son islas y al final pues el residuo es un problema importante claro no vas a generar otra isla y en Cataluña porque como los países centroeuropeos llevan muchos años ya trabajando en la gestión correcta de los residuos entonces estamos en la línea correcta y yo creo que al final ese camino que nos están marcando los hosteleros con estos datos pues es el que hay que seguir pues nos ha quedado más o menos claro pero a mí me gustaría saber en el resto de sectores quién se encarga de ese reciclaje está claro que en el vidrio la hostelería pero en el resto quiénes son los encargados cómo se lleva a cabo esta recogida de residuos se me está ocurriendo ahora mismo pues como comentabas anteriormente el tema de los juguetes en IBI o el calzado en Elda o en Elche en Pinto a la zona villena etcétera ¿dónde quiénes son los encargados de hacer esto? Bueno esto es ya más a nivel privado empresas privadas que se encargan de como el nuestros sectores metálicos son los residuos metálicos en los que estamos centrados nosotros el residuo metálico tiene valor positivo es decir no tienen que pagar por ello con lo cual incentiva a ser más conscientes de que los residuos que generan esas empresas pues les pueden sacar un valor entonces bueno somos empresas privadas las que entramos en contacto con las empresas que generan los residuos y llegamos a un acuerdo económico por retirarles ese material lo hacemos con nuestros medios normalmente con camiones con una grúa que puede ir cargando un pulpo que carga el material y bueno básicamente digo yo y esto es una curiosidad malvada os habréis encontrado a veces cosas inverosímiles digo esto es reciclaje tú te ríes inverosímiles sí cosas así no sé alguna cosa extraña que os hayáis dentro entre los residuos en los residuos no bueno nuestro caso no en la historia reciente por lo menos no ninguna maleta con dos millones de euros cosas así no no seguiría la empresa no 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 en vuestro caso porque tú te reías a ver un contenedor en la calle se presta a encontrarte cualquier cosa cualquier cosa entonces pues bueno muchas veces invitamos a colegios o a asociaciones a que vean la planta de reciclado que hay en caudete y te sorprendes ya no sólo de las cosas extrañas y estrambóticas que te puedes encontrar sino de la cantidad de otros residuos que llegan con el contenedor verde porque visto en grandes cantidades dices ostras como es posible sobre todo en bases de plástico en bolsas y demás que todo eso se separa correctamente en la planta y se lleva donde se tiene que llevar pero no debería de ir por ahí pero bueno te encuentras cualquier cosa yo no hago una presión vamos a dejar ahí porque esto puede ser buen fin ¿qué pensáis de las empresas de la provincia que bueno que todavía que están a la altura de los estándares o si creéis que las empresas de la provincia están mejor dicho a la altura de estos estándares de Europa si ya van entrando en conciencia sobre todo los que os relacionáis con otro tipo de empresas ¿no? ¿cómo lo veis Gustavo? a ver yo creo que como hemos comentado pues obviamente partíamos de muy atrás hemos avanzado mucho y todavía nos queda bastante por hacer ¿no? aunque sí que es cierto que cada vez más hay una concienciación y sobre todo el considerar que ya no es una obligación sino que es algo que se debe de hacer por el propio bien de la empresa como ha dicho Enrique porque muchas veces incluso puede desde un punto de vista de imagen puede ser hasta positivo para la empresa entonces sí que es cierto que ha evolucionado mucho y queda mucho todavía por hacer y lo que también es importante que se está denotando es la incorporación de los materiales reciclados que hasta hace poco eran denostados es decir muchas veces el consumidor final veía que si algo estaba hecho con material reciclado era de segunda calidad o no era y nada más lejos de la realidad es decir nosotros por ejemplo fabricamos mobiliario urbano con plástico reciclado papeleras con plástico reciclado utilizamos muchísimo plástico mucho material reciclado y no solamente es que no es que sea de segunda calidad sino que en muchos casos aventaja en prestaciones funcionalidades a productos de tipo madera es decir nos requieren mantenimiento etcétera es decir que creo que todo eso se está incorporando y que hace que las empresas vayan dinamizándose y cada vez más hacia un enfoque más sostenible nos parece a todos una magnífica noticia ¿no? sí yo creo además fíjate por otro elemento del que parece que no caemos nunca pero que ya está convirtiendo en un tema de nuestro día a día Gustavo estaba tocando ese elemento del producto directamente que está comprado todo siendo digamos reciclado pero de buena calidad y de buenas prestaciones otro elemento que ya ocurre es y dentro de las cuatro R se acuerdan hasta el de rehusar es que antes cualquier cosa que tuvieras en un armario y que tal el tema era lo tiro o no lo tiro esto y hoy en día es que se ha montado de alguna manera en base a ese cambio de cultura y de entender algunas cosas que resulta que ha parecido un negocio que es oiga que vía hoy en día cualquier aplicación de esta que sabemos todos los nombres que hay pues llega y le damos a nuestros hijos y nos venden media casa un dispás y como diciendo tiene salida todos los que pensábamos que no y los que vamos fíjate que nosotros no somos tan mayores pero nos tienen todavía probablemente muchas cosas que enseñar en el sentido de hace nada había un programa que apareció en la tele relacionado con cosas de estas y te empiezas a sorprender de los volúmenes de operaciones ya que hay entre personas que están en sitios o en la misma ciudad o en sitios distintos incluso en países distintos hacen temas ya de compras y demás y dicen bueno es que está evitando comprar un producto nuevo que a lo mejor no lo necesita que sea justo recién de estrenar y que eso ha consumido una serie de recursos y entonces eso es una maravilla es otro avance yo creo que importante sí porque además el refranero español es muy sabio y dicen que siempre hay un rote para un descosido no sé si eso aplican solo las personas pero en este caso sí que es verdad que yo no sé lo habréis observado en muchas ocasiones que alguien ha dejado algo al lado de un contenedor y pasa los cinco minutos y ya no está lo que a uno no le sirve al otro sí pasan muchas cosas en este mundo un día hablaremos de ellas pero como nos tenemos ya casi que marchar sí que me gustaría que hiciéramos una última valoración y que bueno pues hiciéramos así como un minuto de titular Juan Tolón desde cogerente de recuperación Tolón el titular titular pues que necesitamos mentalizarnos necesitamos mentalizarnos es necesario reciclar necesaria la economía circular para poder mantener el planeta y todos los que somos es que hay un dato que no hemos comentado pero hace 100 años éramos menos de la mitad de los habitantes que somos ahora hace 100 años solo menos de la mitad entonces o nos ponemos de acuerdo o nos lo cargamos gracias Juan Gustavo bueno yo diría que contando lo que ha dicho Juan que la economía circular y específicamente el reciclaje es algo que una herramienta muy potente y muy importante que todos debemos de empezar el que no lo está haciendo aplicar ya ciudadanos empresas gobiernos porque es lo que nos va a ayudar a poder cambiar ese destino tan apocalíptico que nos están marcando tanto a nivel social económico como medioambiental muchísimas gracias Enrique bueno para no acabar en plan catastrofista yo diré que como hace la humanidad siempre nos adaptaremos a lo nuevo que venga y en los estudios que hay ahora Juan que yo he visto en alguna información últimamente donde hablan de que subirán esos 8.000 hasta 10.000 millones en relativamente pocos años pero que luego se estabilizará me encantaría entender el por qué porque me gustaría saberlo por estar tranquilo parece que es exponencial hacia arriba pero que el día de mañana una gran parte de la alimentación del planeta vendrá del mar y no del pescado que estamos acostumbrados que es finito sino de un montón de cosas que a día de hoy ni están casi casi quizás y descubiertas pero no todavía en el mercado y el día de mañana yo lo que creo es que vamos a ver no se van a acabar los recursos digamos de la alimentación digamos del planeta pero lo que creo es que cambiarán muchas costumbres en el paradigma del día a día de las personas que permitirán esa digamos sostenibilidad o sea que yo creo que vamos por el buen camino y hay que seguir incentivando animando a la gente y aprender mucho digamos de nuestros hijos que son muy sabios desde luego Roberto pues yo no hablaría de futuro yo hablaría de presente y de que actuemos todos porque el futuro creo que lo podemos predecir mejor o peor pero al final están nuestras manos pues con gestos tan sencillos como separar en origen las cosas de arreglar un poquito ese futuro que viene y esas cifras pues que si vamos a ser 10.000 millones o no sé cuántos pues de dejarlo todo un poco más arreglado y hablar con el corazón como habéis hecho vosotros esta noche y con el convencimiento de lo que estáis haciendo nos lo creemos nos habéis transmitido que hay que creérselo Juan Tolón cogerente de recuperaciones Tolón muchísimas gracias por acompañarnos también a Gustavo Cerda gerente de Cervic Environment en Miroment muchísimas gracias como no a nuestro amigo Enrique Peláez de director de estrategia de Peláez Consulting y también a Roberto Fuentes gerente de COVID-19 en la comunidad valenciana ha sido un verdadero placer hemos aprendido un montón con vosotros en esta cita con el liderazgo económico y vamos a terminar como empezábamos recordando precisamente ese proverbio que la tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos de él hace un momento Enrique decía que teníamos mucho que aprender y en eso estamos así que con esa idea nos despedimos hasta la próxima semana que tengáis unos días felices que recicléis muchísimo y que nos volvemos a que ver aquí en 12TV y en liderazgo económico